Jeh ¿Qué está pasando? ¡Están tratando de romper la puerta! No llegan a donde sin un rango de batería ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? Un espantador Un maldito maldito Bueno, espanto está bien traducido ¡Killen! ¡Hasta la mascota! ¡La sacó al patio al corredero! ¡Qué pedo, güey! ¡Están llegando aquí! ¡Mientras no nos dejen regalitos aquí! ¡Todo bien! ¡Que luego hay dueños desconsiderados! ¡Hay más! ¡Están entrando en la barra superior! El grado en las escuelas es el profesor. Por ejemplo, murder por hire. Me sensi que la magia... Hay una búsqueda dentro de ellos. Uhhh, nos acaban de encerrar. Magot no es un cabronazo, es como sanguijuela, como les decía Vegeta. ¿Puedo usarlo? Bueno, sí. Si wey Yo solo Si puto Sigue el marcador del minimapa Lo tengo en gráficas muy altas Dice Encadena ataques para matar a los enemigos con mas eficacia Clic izquierdo Cuando el putero se convierta en una espada llameante Consejo Hay que encadenar los ataques en el momento adecuado Si te adelantas se interrumpirá el ataque Ah, es con ritmo esto No A ver, no Un shot testa A ver Vamos Hazle carga De hecho haciéndole carga lo distraigo Anda dando a volteretas Es que hay un movimiento Que me acuerdo que dabas volteretas Y si Andale Exactamente eso A ver, vamos a jugarlo con estilo diablo Oh Vamos para acá Yay Vamos Dale al bandido Dale al bandido Vamos Vamos Mátalo Esquiva Bien Ya estoy dando con el mango del... Ah, ya entendí cómo está el asunto Esta cosa no es de atacar, atacar Sino de lanzar el primer ataque Ver cómo se desarrolla el combo y seguirlo Ah, interesting Ustedes, bastardos, déjenme pasar Ok, no es por aquí Ah, no le estaba entendiendo el combate Carajo ¿Puedo pasar por aquí? No No, mi personaje no puede saltar un metro Asomnes ¿Por aquí? Ok, hay una cosa que me dijeron que era Seguir el Seguir los puntitos Ok A ver A ver Ok A ver si Esto es con Eso es con Con paciencia Ven acá Ok, no, le apreté otra vez No Dale Eres malo hijo Sí, este combate es con ritmo Sí, este combate es tener mucho cuidado con las cosas A ver, vengan Vengan a venir Y Un triple Cuatrople Eso Ven acá No, espera Ven acá pequeña Esto está más sencillo de lo que imaginé Pensé que iba a ser estilo diablo pero no Nada más está que tener suficiente ritmo para hacer las cosas Sí Sí, de hecho Creo que también hasta les puedes bloquear los ataques Les puedes bloquear los ataques cuando Están a punto de atacarte y Está así como que el El signo de parry Ahí está Está diferente pero no está mal Sale el estilo veloz para derrotar Rivales ágiles Para pasar al estilo Haz clic Izquierdo En el icono del gato O pulsa X Ok Ok Ahí está Ajá Pitch Sí, es un poquito más rápido ¿Y cómo me regreso al de lobo? Bueno, no importa Supongo que luego me dicen Para rivales más grandes pulsa Z Ok Con este sí les dejas caer todo el peso de la espada, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Qué le temes, puto! ¡Oye, eso está divertido, eh! Nada más es cuestión de entenderle bien al pinche sistema de batalla Y ya estufas Igual y en batallas más grandes Me voy a poner a usar el otro modo de combate Porque se supone Ahí dice que lo que luces para Cuando son muchos enemigos y necesitas más estrategia D.C. y pausa activa Oh Ah, puedes pausar Sí, esto es más o menos como Dragon Age Oh A ver Espera Y morirá Ok, sí, a este tengo que hacerle con el estilo del gato Vamos Ahí está Barra espaciadora Cambio de estilo Perfecto Ahí está Órale, pequeña Perfecto Perfecto Sí, no Si no lo hubiera tenido atrás pegándome sin medio pedo A ver ¿Es por aquí? ¿Esto tiene algo? No No, no hay nada por aquí Let's go No, hay bastardos por aquí A ver Vengan a mí, pequeñas Vengan uno por uno Ah, supongo que no voy a pelear contra ellos Algo, algo pasará ¿Qué? ¿Estás mierda? ¿Salta? No Obviamente no va a saltar Se va a partir la madre Eso es clásico, señores Uy, ya se la pelaron Esos güeyes Esos güeyes ya se la pelaron Hazles pues Seña de victoria No hay nada por aquí Seguíme Volve a Zavola Órale Sí, de hecho Se hacen más fuertes los ataques O sea, si lo haces Cuando el fuego no está tan acá Ok Como que el ataque es más débil Pero si Ay güey Espera 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 en esto Ahí está Combo Ah, sí me alcanzó a pegar A ver Cambio de estilo de batalla Debí haberle dado pausa Ven acá Tú también cabrón Pero estoy en el modo gato A este creo que no le puedes dar en el En el otro modo Ay güey Pero si es más rápido Ahí está Perfecto Perfecto Ahora sí a dónde voy Ah, es por acá Sí Ponerle cuidado al mapa Cabrón Yo no sé para qué guarda la espada Si hay más enemigos ahí Vengan a mí Pequeñas No, los tengo que enfrentar ¿Verdad? Hijo de perra Ahí está A ver Ah No Este A ver Sí O sea Te deja inclusive Pesar tus tiempos de reacción Y todo el pedo Ok Sí 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 te deja planear Tus ataques bien Aunque ahí ya no me dejó Hacer el ataque fuerte Ándale Ven acá Ven acá pequeña Un Y mucho Un Misión actualizada La defensa de caer Pusad para desatacar Desatacar Todos los objetivos De los alrededores Durante el combate No podrás usar los objetos Ni las puertas ¿What? Oh ¿Agarra los restos? Saquéalo Encender el fuego Ok Ahí está El morralito El morralito Sí Muy a este Muy a la ¿Cómo se llama? A la diablo Este asunto Pero el Como que El combate Es un poco más interactivo Si sientes que estás Combatiendo Y lo estás haciendo Con ritmo Eso me gustó Y adivinen ¿Qué viene? Oh boy Oh boy Ah ok Pensé que había usado una magia para cerrar, no para desmadrar el lugar No es milagro, es habilidad No somos salvañiles mujer No somos salvañiles mujer No somos salvañiles mujer No tenemos nada de valor ¿Algo buenos cil ¿Snow Fox Pelt? Yo digo el laboratorio Y lo sabes Alguien quiere tus mutagens You're jumping to conclusions Tris may be right We need to find out what they want One thing at a time We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener And you can't let the bandits in the lab Right as usual Tris Geralt, you've dealt with mages Find out what this one wants Leo will guide you Just reconnaissance or No one will be sorry if some of them lose their heads You'll manage, Wolf Just remember Leo's with you I can handle this We'll see what's happening inside And be back Take these potions Just in case Drink the thunderbolt now And keep swallow For when you need healing I'll be able to tell you how they work We'll make sure no one else gets inside Tris Stay with us In case Zivola has any new ideas Oh, muchas cutscenes Sí Abre el inventario Hace el click del icono del morral Pulsando uno Ah, sí, es para ver las, este Las pociones Muajaja Yo creo que Creo que le voy a dejar por el momento Vamos a guardar la partida Espacio vacío Indeed Guardar Guardando Y nos vemos la próxima Eh Hagamos algo en The Witcher No sé Tiremos la hueva con The Witcher Se cuidan Bye ¡Gracias!